hola chicos como están hoy te traigo el complemento mores por para las plataformas también grab y macro poco edición micro windows 10 edición llámelo como quieran compatible con la 1.16 oficial sabes que puedes apoyarme con un pulgar arriba y suscribirte activar la campanita de notificación ya que casi todos los días vamos a subir ahora vídeos de la saga de adoptimos y ahora hacemos directos más a menudo vale ahora vamos a hacer directos más a menudo y es muy importante activar la campanita ahora sí dicho esto comencemos ahora aquí tenemos lo que sería las espadas como yo le digo las espadas elementales ya que tienen algunos poderes de estas espadas por aquí tenemos esta espada de totem de inmortalidad y pues esto que nos da el winter cuando lo matamos que sería se llama la estrella de inframundo se me había dado de ese nombre se me había olvidado de ese nombre perdone y pues esta espada la vez que es muy cool ya que tiene pues una tiene que tiene un diseño de muy cool vale muy cool así que el crafteo este sería el crafteo 2 totem de inmortalidad y estrella de inframundo vamos a craftearlo para que vean que se puede craftear y pues vamos a ello ponemos por aquí y saldría esta espada llamada totem blade vale que podemos matar pues cosas de un solo golpe ya podemos matar que si monstruos de los fuertes ya ahorita vamos a probar eso para que comprendan la la el daño que hace estas espadas muy importante y muy importante también las espadas normales no la reemplaza muy importante con eso ya que no hay alguna gente le da mala crítica a los mods porque reemplazan cosas pero esta no esta no reemplaza cosas ya que pues si ya aparecerá sin textura o no o no hacen el mismo daño pues si hacen el mismo daño no reemplaza nada mira la espada oro mata rápido la espada de inframundito pues es que no es que no mata ese pollito o el pollito la espada de inframundito pues no no pues este mod no no daña nada de eso vale muy importante con eso así que vamos a probar el daño de lo que sería el totem blade por aquí tenemos dos huevos que sería el generador de pusilame y el generador de esqueleto winter vale y como podemos ver en el en este lado aparece cuando una posición vale cuando te deseas una posición aparece la misma la misma cosa estas espadas agregan eso así que muy importante con eso nos agrega este espada nos agrega regeneración 2 y absorción 2 muy importante con eso ahora sí vamos a ver cuánto daño hace el posilame pues hace mucho daño cuando lo ataco pues guau mucho daño este esqueleto tengo mucho daño este esqueleto es muy duro ya que tiene mucha resistencia este esqueleto y mira el daño que hace mucho daño mucho daño mucho daño me gusta como la el diseño que tiene esta espada el diseño que tiene esta espada es muy muy cool así que vamos a pasar con la otra espada vamos a dejar esto por aquí dejamos pues también los huevos para probar con las otras por aquí tenemos la espada pues de llamada la espada bueno esta espada la verdad es que tiene una tiene un diseño muy cool pero la espada en sí es muy no es muy dura saben no tiene mucho daño así que vamos a craftearla y vamos a probarla con los mobs hacemos lo siguiente mira bambú y dos captos ya que el captos se consigue pues en los desiertos muy fácilmente el captos es lo de menos así que agarramos dos captos pues dos captos con con dos captos ya es conformable y bambú el vamos y es difícil de encontrarlo ya que está buscando pues bioma de bambú y no lo he encontrado también los tontes y la mortalidad son difícil de encontrar así que mucho cuidado bueno y la estrella de winter es muy estrella de inframundo es muy muy difícil encontrar también pues mira por aquí tenemos captos blake y captos blake nos agrega impulso de salto o sea que podemos saltar más alto y muy 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 cool vamos a probarla con el genero de pusilame con cuatro golpes esto es aleatorio con cuatro golpes pues ya lo podemos matar vamos a ver con el esqueleto winter 1 2 3 y me mató bueno no es tan buena la espada acabamos de ver que me ha matado después de un solo golpe así que más armas con tres golpes se muere el esqueleto winter pues el pusilame es más fuerte que el esqueleto winter no soy eso así que vamos a pasar con el siguiente vamos a pasar al siguiente dejamos las espadas pues en su lugar que sería aquí en este cofre dejamos la espada en su lugar los materiales lo que no necesitamos dejamos en este cofre y pasamos al siguiente espada que sería pues para mí la mejor espada ya que tiene un diseño pues muy bien diseño de estos muy 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 geniales vale así que pues en esta espada necesita dos columnas de oro es una columna de hierro de bloque por supuesto y palo vale vamos a por aquí agregar los elementos y vamos a trastear lo por aquí ponemos las columnas de oro por aquí ponemos el palo y hierro y nos daría escalibur vale vamos a probar escalibur que cuánto daño tiene escalibur con dos golpes se mata pues el pusilame vamos a ver con un esqueleto winter con dos golpes también muy muy genial muy poderosa pues los materiales son fácil de encontrar ya que el oro es fácil encontrar y por ella el hierro por supuesto vale así que vamos a dejar los materiales en su en su posición y pasamos al siguiente no lo vamos a pasar a lo que sería esta espada que pues el diseño es muy hermoso me gusta mucho el diseño vamos a pasar a esta espada y vamos a probar cuánto daño tiene ya que pues me interesa el daño así que vamos a probarlo mira esqueleto winter vamos a ver cuánto daño hace el esqueleto winter mira nos agrega espérate uh me mató otra vez uh me matas otra vez uh espérate bueno espérate que no lo pruebe mucho porque me mató al instante bueno nos agrega pues en las pociones nos agrega visión nocturna nada más pues no vale la pena construirlo tiene materiales que no debería de tener y no vale la pena para visión nocturna pero pero vamos a probar para ver cuánto daño hacen me importa el daño ah no un solo golpe un solo golpe ok 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 vamos a probar otra vez no no un solo golpe con un solo golpe basta me no me no me no el visión nocturna no sé no me no me no me convence mucho así que vamos al siguiente la siguiente espada vamos a guardar los elementos por aquí que creo que a partir la espada no importa y ahora sí vamos a pasar al siguiente que sería pues bloque púrpura y palo bueno no no es tan caro bueno si es caro porque el bloque púrpura se consigue en el ender no en el nether no en el nether y es muy muy difícil encontrarlo ya que tienes que explicar mucho para conseguirlo así que vamos a ello y ponemos lo siguiente y nos daría fury blade vale vamos a probar en pusilame o de un solo golpe y esta espada no agrega invisibilidad infinita claro todos infinito aquí guau mira esta invisibilidad muy buena eh muy buena la invisibilidad porque a veces los monstruos no te ven y eso muy bueno eh aunque la espada una espada flotante ahora soy la espada flotante vamos a ver cuánto daño le hace al esqueleto winter de un solo golpe también pues guau esta espada es muy poderosa así que vamos a ponerle en su lugar me encanta este modo este modo está muy cool ya que agrega muchas espadas y espadas poderosas no espadas pues pues que no valen la pena así que vamos a pasar al siguiente y este oh que pasa ah mierda de aquí la espada te estaba buscando eh este va aquí no esta ah esta va aquí este va aquí te estaba buscando todo es perdido muy bien y la siguiente espada pues sería una espada pues un poco cutre ya que pues eh los materiales son el bambú es difícil encontrar pero los materiales son pues son y no valen la pena construir esta espada ya que esta espada no tiene muchas cosas y el diseño pues no me gusta mucho ya que el diseño es muy muy básico aunque tiene muchas cosas tiene muchas estructuras muchas cosas me gustan pero el diseño no me gusta mucho así que vamos a probarla y vamos a ver cuánto daño tiene ya que no he probado mucho esta espada mira con el esqueleto winter hace uno dos dice que con dos ok le damos dos hostia mira tiene mi casco le damos dos golpes así que vamos a darle otros dos tres cuatro o con cuatro vamos a probarlo otra vez que tengo la vida muy baja puede que me mate vamos a esperar que se me llene la vida y lo matamos vamos a guardar estas cosas que no necesitamos creo que es por aquí vamos a guardar las cosas esto no si el huevo lo necesitamos esto lo necesitamos esto no lo necesitamos esto tampoco esto menos esto menos esto menos esto menos y mi casquito eh mi casquito que me lo robaron eh así que vamos a probarlo ah no lo pude con pusilame así que vamos a probarlo oh tarda mucho eh tarda mucho no vale la pena y con el esqueleto winter pues menos cuatro golpes de cuatro o tres golpes así que vamos a poner la espada en su lugar pues eh ponemos todo lo que nos necesitamos por aquí en este cofre y vamos al pues al penúltimo que pues por aquí tenemos el bloque como que se llama esto se llama ladrillo de inframundo por aquí tenemos el bloque de inframundo el lápiz la azul y la vara vale así que agarramos estos materiales y hacemos la espada de la siguiente forma esto aquí esto aquí esto aquí esto aquí y nos daría pues esta este diseño que está pues muy 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 cool me gusta mucho y pues vamos a probarlo con esto uh uh fuerza mira nos agrega fuerza 2 es muy poderoso eh pero los materiales pues son son un poco costosos de de obtener vale ya que el lápiz la azul es muy poco probable que que encuentres y para las varas de llama pues muy difícil también ya que las las llamas son 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 fastidiosos vamos a probarlo aquí con el esqueleto winter ya de un solo golpe de un solo golpe me gusta mucho esta espada me encanta esta espada así que ponemos esto en su lugar y vamos al siguiente bueno por aquí tenemos el último lo que sería el último y por aquí tenemos pues un diseño bastante cool me gusta mucho y ya que tiene pues un pues tiene un toque así de azul y verde como la esmeralda así que en este en este pues el último tenemos la esmeralda y la vara de llama ya que la esmeralda pues es consigue pues fácil ya que yo la esmeralda la consigo más en los pueblos así que vamos a craftearlo para ver cuánto daño hace porque si es cara y no hace no hace tanto daño no vale la pena así que vamos a hacer nada así que vamos a hacer nada así que vamos a generar el pusilame y con dos golpes pues con dos golpes se muere vamos a ver el esqueleto pues con dos golpes también tampoco es que es muy es poderoso pero lo suficiente poderoso como para matar mucho eh me morí porque he sufrido los efectos de winter a chicos una vez haya recogido mis cosas les recuerdo que la parte de la descripción está pues la página del creador y muy importante quedarse al final porque el final les voy a explicar como siempre la instalación por la instalación será un poco más complicada que las demás ya que el archivo pues es diferente es muy importante quedarse hasta el final ahora si comencemos comencemos con la instalación chicos una vez hayan descargado el mod nos vamos a nuestro pues explorador de archivos yo por supuesto tengo files y es fue el explore en este momento vamos a usar es fue el explore ya que es el más pues el más más compatible con estas cosas muy bien nos vamos a lo que sería nuestra nuestra carpeta de descarga de descarga no le damos more words y en el more words le damos pues lo que sería more words resolución le damos copiar o le damos aquí copiar y nos vamos a la carpeta y nos vamos a la carpeta games com.com mojan resource de park y lo pegamos vale lo pegamos yo no lo pego porque si no va a ser un error con el mod así que yo no lo pego pero vamos a pegarlo y pues ahí dice vamos a sobreescribirlo sobreescribir aplicar a todo ahora ya está ya está después nos vamos nos vamos nos vamos a otra vez a la carpeta y le damos a behavior copiar games games con mojan y le damos pegar aplicar a todo y ya está todo bien y todo correcto y ese es todo ya tenemos que agregarlo al mundo y muy importante poner usar juego modo experimental ya que si no no se va a activar a usar modo juego experimental y pues nos vamos a paquete de recursos y le damos more words y more words vale así que eso es todo y si no te parece el more words una vez haya agregado en el explorador de archivos pues lo que tienes que reiniciar el minecraft y eso es todo no es necesario hacer tanto procedimiento así que nos vamos con nuestro amigo mental play y si la instalación es un poco complicada muchas gracias señor técnico por pues por apoyarnos tanto y por enseñarnos tantas cosas como instalar mods y addons así que pues sí esto es todo por hoy muchas gracias muchas gracias a todos de vosotros ya que en un comentario pues me preguntaron que si los mods eran para real no estoy seguro de ello si este mod es para real pero un suscriptor de que que me preguntó que si los pues los addons que he subido eran de real no estoy muy seguro amigo mío pero lo importante es probarlo pues probarlo y ya veremos si será yo creo que si es compatible ya que el mod de que subí anteriormente de butcher y mod si te sirvió y pues lo importante es probarlo y nos nos vemos en el siguiente vídeo muchas gracias por apoyarme tanto y me gustaría que le dieras like y te suscribieras para más vídeos como este chao chao te suscribieras para más te suscribieras para más nos vemos en el próximo vídeo